El Servicio Nacional de Guardacostas está desarrollando por tierra y mar una operación para proteger a los vacacionistas que durante este fin y principio de año acudan a las principales playas nacionales. La estación de Quepos estará vigilando las playas de ese cantón, pero también dominical y ballena en el cantón de Osa. Con respecto al Pacífico Sur, el personal de la estación de Golfito estará cuidando de los bañistas en las playas internas del Golfo Dulce. Además de prevenir a los vacacionistas acerca de los peligros con las mareas y riesgos que podrían correr, los oficiales del Guardacostas también realizarán revisiones de documentos y dispositivos de seguridad de aquellas embarcaciones que presten servicio de transporte de turistas. Los bañistas deben tener mucho cuidado no aventurarse a meterse al mar. A los turistas que pagan servicios de cabotaje, servicios de botecitos y barquitos de placer que los llevan a recorridos, tienen que andar siempre los chalecos. Nuestra gente va a estar muy atento, no solamente para llamar la atención al capitán, al operador de esa embarcación que está en la obligación de darle chalecos a todos sus pasajeros, en este caso turistas, como también le llamamos la atención a los mismos turistas a los que están pagando los servicios porque algunos dicen, no, yo no me lo pongo. No, eso es una actitud irresponsable. Máxime si llevan niños, personas de tercera edad. Toda esta operación del guardacostas se va a desarrollar sin descuidar labores usuales de lucha antidrogas y protección del ambiente, entre otras acciones operativas que realizan. De igual forma, el guardacostas desarrolla esta operación de manera coordinada con cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, como es la Policía Turística, la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, además de otras policías nacionales. Gracias por ver el video.